Yeah Dice Juanjo Style San Andrés Dice Como Dice Yeah Una vez más Dice Si Yeah Como Si Oh Dice Si Yeah Como Si Oh Cada vez que yo te veo mami el corazón me falla Yeah Y a mi me falla Oh Si Cuando yo te veo mami siento que el mundo me estalla Yeah Y a mi me estalla Oh Si ¿Por qué? Y dice Si Desde que tú estás yo siendo mi vida todo es irreal Cuando tú te vas ya nada es normal y la vida A mi me falla Yeah Si Siento me falla Oh Oh A mi me falla Yeah Si Siento me falla Oh Dice A mi me falla Yeah Si Siento me falla Oh A mi me falla Yeah Si Siento me falla Oh Oh Cuando tú llegaste a mi vida reina linda todo cambio aquí todo brilla por fin Siento que la vida hoy me premia a mi porque estás junto a mi muy cerquita de mi Tu mirada tus ojitos tu sonrisa tu figura me enloquece me tortura pienso miles de locuras Cada letra cada paso cada sueño cada logro todo es por ti todo gracias a ti porque Desde que tú estás yo siendo mi vida todo es irreal cuando tú te vas ya nada es normal y la vida a mi me Siento me falla Oh Y a mi me falla Yeah Siento me falla Dice A mi me falla Yeah Siento me falla Oh A mi me falla Yeah Siento me falla Oh Oh Reina linda yo te pido que me quieras no me quieras amame a mi pero solo a mi No te juro reina linda que lo único que yo quiero es verte feliz Niña linda yo te pido que me quieras no me ¿Cómo estás San Andrés esta noche? Dice Yeah Yeah Si Desde que tú estás yo siendo mi vida todo es irreal cuando tú te vas ya nada es normal y la vida a mi me Siento me falla Oh A mi me falla Yeah Siento me falla Oh Hoy en día yo me enamoré como un loco muy bien lo sé lentamente y sin saber que con tu fuego romantic style Yo te juro reina linda que lo único que yo quiero es verte feliz pero muy muy feliz Niña linda yo te pido que me quieras no me quieras amame solamente a mi Me falla Me falla Me falla Me falla Me falla Dice Dice Me falla Cuando sea como Me falla Me falla Me falla Díselo Pipe Me falla Te push incómodo Me falla Me falla Teemer Te من Maldición Me falla Me falla Te Goku piúrme Me falla Me falla Romántico A mí me falha